Buenos días amigos de La Tizana, un gusto para mí acompañarlos este lunes. Hoy vamos a tocar un tema interesante, finanzas personales, cómo estamos gestionando nuestro dinero. Para conversar sobre esto, me acompaña la asesora Mónica Prato, bienvenida. Hola Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Muchos creen que solo se preocupan por administrar sus finanzas quienes tienen ingresos altos, pero lo cierto es que todos deberíamos prestarle atención a este tema. ¿Por qué? Efectivamente debemos tomar conciencia, porque si hoy en día no puedes administrar tus recursos con la cantidad que tienes, ¿cómo crees tú que vas a poder manejar mayores cantidades de dinero? Este es el momento para prepararte, para educarte, para aprender cómo administrar ese dinero. No es cuánto ganas, es cómo tú administras lo que ganas. He conocido personas que han ganado grandes cantidades de dinero y por no saber manejar de forma correcta sus finanzas, se han venido abajo en tan solo dos o tres años. Si tú ahorita que estás en este crecimiento comienzas a construir esas bases, esos cimientos sólidos, así como un edificio, cuando tú ya llegas a ese nivel de grandes ganancias, vas a saber cómo maxificarlas, cómo generar nuevas fuentes de ingresos y cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y eso lo comienzas a hacer desde ahora mismo. ¿Cuáles son las claves para lograr una buena gestión de nuestro dinero? Bueno, yo hoy te puedo regalar tres claves. La primera de ellas, haz un presupuesto. ¿Qué significa hacer un presupuesto? Que yo pueda evaluar cuáles son mis ingresos mensuales y mis gastos mensuales. ¿Qué te va a permitir eso? Te va a permitir ver, uno, si tus números están en rojo o si tus números están en verdes. Dos, saber, por ejemplo, si tus ingresos son superiores, de qué manera tú vas a empezar a diversificar eso. ¿En qué otros negocios yo puedo invertir? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Si por el contrario mis números están en rojo, entonces empezar a mirar. ¿En dónde se está yendo la mayor cantidad de dinero? ¿Estoy teniendo gastos que no son prioritarios? ¿Estoy teniendo gastos hormigas? Gastos hormigas le decimos a aquellos gastos que son chiquiticos, que muchas veces no lo vemos, pero que cuando crece hacen un batallón y que pueden acabar con tus finanzas. Como punto número dos, es importante que crees fondos. Fondos de ahorro que te permitan generar más adelante, a partir de allí, otros ingresos. Y como número tres, invierte. A través de esos fondos de ahorro vas a invertir primero uno en ti. Todo lo que tú inviertes en tu mente se va a ver manifestado en tus bolsillos. Y como número dos, puedes empezar a mirar otro sector de inversión. Es decir, puedo abrir un nuevo negocio, puedo quizás inyectar dinero en el negocio de algún amigo. Esto solo te lo va a permitir hacer el análisis de cómo están tus finanzas hoy. Mónica, ¿qué tan importante es ahorrar y cómo lograrlo si sentimos que no ganamos suficiente dinero? Tomando en cuenta que el COVID nos enseñó que debemos tener un fondo de emergencia. Es muy importante ahorrar. Fíjate, si algo nos demostró esta pandemia, Beatriz, es que si no estamos bien establecidos y con un fondo que tú puedes echar a la mano, se te presenta una emergencia y vas a estar como lamentablemente están varios venezolanos en situaciones precarias. Entonces, ¿qué te invito yo? No utilices el hecho de que no gano suficiente dinero como una excusa para ahorrar. Si tú puedes ahorrar 5, 10, 15, 20 dólares mensuales y sacas esa relación al año, estamos hablando que, por ejemplo, en 20 dólares en 10 meses son 200 dólares, en 12 meses son 240 dólares. 240 dólares que no tenías en otro momento del ahorro. Entonces, empieza a crear ese pequeño fondo. La idea es que luego puedas establecer un fondo, por ejemplo, de emergencia o de previsión, donde tú puedas tener entre 3 a 6 meses de tus gastos corrientes. Si lo haces de esta manera, paso a paso, te será muchísimo más fácil hacerlo y sobre todo ver que es posible para ti. La pandemia nos enseñó que muchas de nuestras compras realmente no eran necesarias. ¿Crees tú o consideras importante que debemos tener un control de gastos? Totalmente. Esta pandemia nos demostró que es importante fijar un control de gastos. ¿Por qué? Porque veníamos quizás teniendo unos gastos no estructurados, no relacionados, no le estábamos prestando atención y estábamos gastando de más en algunas cosas que no necesitábamos. ¿Cuál es mi invitación para ti? Empieza a establecer la prioridad sobre esos gastos. Por ejemplo, en el caso de alimentación, todos los alimentos que yo estoy consumiendo en este momento los necesita mi familia. Todos esos alimentos son sanos. ¿Dónde yo puedo establecer un control para quizás disminuir en el área de alimentos de comprar cosas que no necesito en este momento y que por el contrario van a perjudicar mi salud y a futuro eso va a hacer que yo tenga más gastos? O por ejemplo, si yo tengo suscripciones como Netflix, Amazon Prime o cualquier otro juego y realmente no se están aprovechando de la mejor manera, ¿cómo yo puedo reducir gastos allí? El control de gastos es importante, establecer ese techo, establecer ese límite, porque a raíz de allí tú vas a empezar a ver cuando estableces esa prioridad de gastos, ¿cómo vas a comenzar a ahorrar y cómo de esos ahorros tú vas a poder apartar un dinero para comenzar a invertir? ¿Cómo podemos aumentar nuestros ingresos? ¿Cuáles son esos consejos que pudieras compartir con nuestros televidentes? A ver, entre los consejos para aumentar nuestras fuentes de ingresos, uno, comienza a mirar lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, si el trabajo que tú tienes ahorita no te satisface, no te llena, entonces comienza a ver qué otra cosa puedo hacer. O si por el contrario, tú me dices, bueno, Mónica, es que yo ahorita no puedo dejar este trabajo que tengo. Ok, empieza a hacer en paralelo algo que te guste, algo que te llene, algo que te dé satisfacción y aquello que te cause tanta pasión, que esté casada con tu propósito y que lo hagas de aquella manera que ni siquiera pienses en el dinero. Eso por un lado. Por otro lado, comienza a ver qué oportunidades tú puedes generar para ti mismo desde donde yo puedo quizás a través de productos de afiliación empezar a ganar dinero sin yo colocar un dólar. Es decir, empiezo a recomendar productos de personas que yo ya he utilizado y que por ese producto que yo recomiendo puedo generar ingresos. O por ejemplo, qué producto yo puedo vender físico de otra persona que también me genera un porcentaje. ¿Qué te muestro con ello? Que tú puedes empezar a mirar las diferentes fuentes de ingresos como tú las puedes diversificar. Si tienes un dinero ahorrado, de eso que hablamos anteriormente, ¿cómo yo puedo tener un negocio que con poca cantidad de dinero yo lo pueda comenzar? O, ¿cómo yo puedo aportar en el negocio de alguna persona a través de este dinero que yo tengo en este momento? Ya para finalizar, ¿por qué es importante fijarse objetivos si queremos planificar nuestras finanzas? Excelente pregunta. Es importante porque si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Eso es como el piloto, ¿verdad? Cuando el piloto arranca en el aeropuerto ya tiene un plan de viaje. Ya él sabe la ruta que va, hacia dónde va, por dónde va a pasar, la temperatura que posiblemente esté allí. Y si sucede algo, tiene un plan B y tiene un plan C. En el caso de nosotros, debe ser exactamente igual. Es decir, yo debo o es importante que yo pueda fijar objetivos que sean específicos, ¿ok? Mientras más claro sea ese objetivo, muchísimo más fácil yo lo voy a poder lograr. Es importante también que lo escribas, que no lo dejes a la mente porque la mente divaga. Cuando tú lo escribes, es muchísimo más fácil hacer el seguimiento a través de las tareas y de las subtareas que te vas a establecer. Y también es importante que esos objetivos puedan ser medibles. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el progreso de esos objetivos, para que pueda aplaudir ese objetivo cuando le alcance, para que pueda celebrar. Eso me va a impulsar desde la motivación a seguir trabajando por cada uno de esos objetivos. Hoy conversamos con la asesora financiera Mónica Prato. Gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, comparte con nuestros televidentes cuáles son tus puntos de contacto. Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Me pueden conseguir en mis redes sociales como arroba Mónica Prato. Por allí siempre estoy compartiendo con ustedes información de valor, donde les ayudo a ustedes a tomar el control de sus finanzas y a que puedan diversificar esos ingresos. Muchísimas gracias. De esta manera, pues yo también me despido. Gracias por su sintonía, amigos de La Tizana. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GV en Instagram, en Twitter, AM guión bajo por GV, mi cuenta personal en Instagram, arroba Bea Lugo. Que pasen una feliz semana. Gracias. 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 Gracias.